vamos a bailar algo de música cumbia nuevecita esta noche para toda la bandota que hoy nos acompaña preparada toda la bandota esta noche ya está listo el desmadre yo no soy la raza cada quien tiene su estilo así es que aquí es el davis vamos a bailar vamos a bailar mis niños ese tema para la gente hasta los pinos locos parte del chupiro y toda la perimonagisa hoy con él a huevo para la tosos a es cincuenta y ocho en la secundaria número trece el aguirre rosca listo el zumba el mofe y el virus pan y cepillo las chicas cincuenta y ocho jazmín jocelyn elisa siempre con el davis a huevo pero es que no está en mis manos muchos los pueden invitar pero no los podrán igualar el madrocita treinta y seis el veranda chayo fabiola la nuevo loca los minimonagos el búho es el pizza carlos y el el marco como el burro y el dor como porque lo hicieron los pelones y los y los y los confirmaron patrones con los lagos cincuenta y tres los más chingones van por los la tosos cincuenta y ocho y los minimonagos treinta y seis en misa lagos cincuenta y tres y el machito loco el tere en misa yo te ayudo en misa no te aferres limonagos cincuenta y tres no te aferres no te aferres perfecto chico para ellos no te aferres no te aferres no te aferres no te aferres el meño el chucky ese juanillo el lalo la tosos cincuenta y ocho el reto chingón para ellos parte del medio unas hojas se deso unas rosas se deshoja un castillo se derrumba niñas crazy la tosos cincuenta y ocho hasta la tupa para el criss en el chapa meño el abel parry y todas las niñas crazy para kimena y blanca diana y mari misa paloma se no hablarte ni verte que es muerto ya ves solo hay nada que es muerto ni debo quererte ya no te amo me enamoraste el monitor la tosos cincuenta y ocho y los minimonagos de un buen amor ese pinche chupiro me enseñó a olvidar y a perdonar suyo mucho se conoce como el lo mato ay lo quiero y a ti te he olvidado yo ya ni se lo único que se no te ayudo a olvidar el pasado es que eres el más chingón de León Panajuato de parte de los imposible y la tosos cincuenta y ocho y la tosos cincuenta y ocho va para el huirre el marri ese es cristian el huirre ya no ya no hasta la trece locota y la chica esa de para la K Yoselin Dionisa aquí presentes con el Davis aplazos chingón para ellos porque no venimos tres mucho menos en coche somos los vagos cincuentes y los latós cincuenta y ocho reyes de la noche evento chingón para ellos y y y y